Bueno, 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 estamos aquí para jugar una partida de gesto, en una liga que hemos creado unos amigos, somos 10 personas, y vamos a empezar a jugar con el paladín, es a 3 partidas, y a ver si gano, voy a poner mi deck de paladín, aquí a la derecha la veis, y me voy a contar que nos toca, tengo que decir que en esta liga vamos a participar yo, y Chargon también, hasta actual, vale, por martillo maldito, lucharé con honor a ver, esto me va a pasar el finisher, esto también va a pasar mi game, la espada no, vamos a jugar en gnomos, pero tenemos que tener cuidado de ver si tiene la de silencio y hace 9 años, porque nos haría bastante, bastante daño y nos dejaría flojitos, pero bueno, Hay que tener cuidado con muchos bichos, porque tendrá la descarga, los lobos, no se caballada totem, vamos a ver como juega. Saludos, hagamos un tostito. Vamos a desearle suerte. Tiene el rayo bifurcado y me mata a los dos. Es mi primer arma. Esto va a estar bastante bien, porque todos los bichos me van a tener a los dos. Y eso puede suponer una gran ventaja. Hay un bicho detrás. Ah, hay cuatro detrás. Tienen dos. Si me hace el... Si me hace el ataque, esto va a tragar cinco daños, y es lo que quiero. Tengo después unos finishers, que son... El golem arcano, con... Nuestros bendiciones de poderío. Entonces tenemos que intentar bajarlo hasta... El golem tiene cuatro de daños, el golem. Más tres, más tres, son siete. Mucho más diez. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Aquí lo que más interesa. Uy, lástima que no tenemos esto. Uy, lástima que no tenemos esto. Ah. Conserción. Eso... No. Lo voy a matar al agua, que antes no lo aprovechan, no. Por que el projeza no me da. No me ha dado mucho problema. Y a poco a poco me he dicho que está en el ataque, que tengamos... La partida que sí que ha sido nada. Tiene muchas pelotas por lo que ve. Vamos a hacer la misma hora. Ya tengo casi un punto de miedo. Creo que con este ya son 7 daños. Un poco que hagamos, podemos matarlo. Este se va a cambiar directamente, no voy a intentar matarlo. 9. 4 más 3 son 7. Sería 8. Falta uno de daños. Vamos a sacar este. A ver, me doy cuenta que vivo ganado porque este me lo... Uy, es que me alejo ahí. Porque este se eche directamente. Serían 5 más 3 mal ataque. Serían 9. Bueno, no pasa nada. 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 Bueno, pero no creo que pierda. Tengo para curarme. En la primera. En la segunda. En la segunda. 3, 4. Mata. 5. a la batalla como se complique me voy a acordar del fallo que he hecho no, como se me va a abrir vale! si me puede preparar la batalla es hacer vale nada hay que sacar o mal vale Si me sale un cargada y lo mando rápido, me quedan dos cargas, tengo también otra bendición, me tocó un consagrado, creo que es el que ya me ha tocado. Se me está complicando con la tontería al final, me ha parecido de ganar nada, tengo perfecto un consagrado y limpio todo, y este pues, ya es por favor, ahora la carta no, 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 Esto, vamos aquí, si no tiene un modo de comprobar o algo, morirá. Fíjate, como por hacer un pequeño fallo de una vez o más, que tiene un nuevo, puede complicar mucho y perderla. Tienes mucho cuidado. La norma del torneo es que no puedes cambiar de personaje, así que tienes que elegir el mismo, solo puedes cambiar de héroe cuando sea otro jugador. Y si tenemos que jugar a estas tres, reglamentarias, con el paladín. Esa regla no me gusta mucho, pero si es la que han elegido, pues, se pechuga. Madre viejo, esta es afuera. Me la he quedado, por tener un arma. Pero me vamos a ir por fuera. Me la he quedado acá, acá, escudo, y más atrás. Bueno, vamos a jugar un poco más lento esta vez. Vamos. Tengo una armada bastante horrible. Tengo que desaproveche el escudo divino. Tengo que ir metiendo ya presión. No, mientras yo viva. No pasa nada. Es como a veces también cuando juegas en medio de Vudú, que tiene 2-1 y no va a ser curado. A ver, esto es que esto tiene un problema. Esto tiene que ir perfecto con una consagración. Así que vamos... Vamos a utilizar el arma. Por la justicia, es mi responsabilidad. Listo. Tengo un buen combo con una consagración. He eliminado todo. Es perfecto. Este total es muy peligroso. Nos queda de arma ahora. Un homo. Pues sacamos el homo. Nos queda de arma otra campeón. Y el que cheta ama uno más uno. La paga de la justicia. Tenemos una herrera. Una herrera simplemente. Que no sé, me gusta bastante. Prefiero el Senji en vez de esta. Que por uno menos solo tiene uno menos de vida. Y yo creo que rentan bastante más. Seguimos jugando. Chetamos. Chetamos. Y... ¡A la batalla! Tenemos que tener cuidado con... Con esta, con el elemento de fuego. Pero esta... Si no me sale una consagración va a morir directamente. Con igualdad. Tengo que empezar a bajar la vida ya. Quedan 20 cartas. Sería bien que misiles se roban tantas cartas como tienen en la mano. Trabajo el cubo. ¿Qué haces? Este me parece romper dos. Mi escudo podrá arruz. El primero que tengo que matar es... Porque por un paro de chetos que tenga ya me revienta. Perfecto. La consagración siempre viene cuando tiene que venir. No, mientras yo viva. ¿Tendrán alguna rana? ¿Tendrán alguna rana? A ver, tienes beneficio. Tiene una ranita. Vamos. Por eso no quiero chetarla. Porque si no, luego se ponen a jugar la partida. A ver, tienes beneficio. Tiene una ranita. Por eso no quiero chetarla. No, ya no. Esta tiene que morir. Porque esta carta es muy buena. Para robar cartas fácilmente. Perdón. Campeón, ¿verdad? Me agarro con el arma. Vale, vale. ¿Tendrá el totem para chaitársela? Vale, vale. Aguanta un poquito más. ¡A la batalla! ¡A la batalla! ¡A la batalla! Las puertas están abiertas. ¡A la batalla! 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 Bueno, intentaré finalizar con otra cosa. Aún me quedan muchas cartas para finalizar. ¿Qué será la venida de ahí? El mob... yo supongo que tendrá otras armas, así que el mob me la voy a guardar. Porque una arma me haría mucho daño, sobre todo su legendario de arma, la que tiene cargada y son 2-8. ¿Ecerán el hechizo? ¿Lo que tiene? ¿Sí? Tiene que sacar primero totem, por si acaso le sale el totem de 1-1 de poder, de hechizo. Está bien, bien. Saco otro, tengo más presencia en la mesa. El problema sería que saliera naturalmente el relámpago y estaremos jodidos jodidos. Está bien. Cuánto no me parece el jefe. Acuera. Te va a sacar algo. Tiene un cargada. Se va a sacar directamente este. Y eso, que me ahorro. Lo que me matas bien. Lo que me matas es fácilmente. Lo que me matas es fácilmente. Me matasen fácilmente. Mi alma ha matado. Me he matado 3-4, 5-6... ...10... Todo más limpio. Sinceramente parece que no tiene un arma, estoy aquí aguardando el moco. Mi escudo por la Arcus. Calcula ahora. Este ahí fuera. 6-7. Ah, ya por ahí. Ya que tenemos este, entonces no me voy a poder matar ni de donde. Y solo se le está jugando a las dos cartas que tiene. Y el Totem, si le sabe provocar. Muy bien. Yo creo que ya hemos ganado. Ya tenemos una tormenta. Ganamos 2-0, muy bien. Vamos a la tercera. Vamos por la última partida. Ya a ver si empezamos bien el torneo con un 3-0. Bueno, tengo que decir que el torneo son 3 personas. Va a ser ida y vuelta. Y luego será por punto. Luego no sé si habrá un torneo de clasificatoria o solo una liguilla nada más. Vamos a guardar el moco porque sabemos que ya tiene un arma. Igual estas dos empezamos bien. Podemos sacar tontos en el turno 2. Esta. Esta es mi Finisher. Voy con el Arcano. Estaría bien que tuviese un Leroy pero no tengo Leroy. Y esta es para robar cartas simplemente. Vale, de turno. Vale, de turno. Entonces una más. Vale, que sacan moneda y esto creo. Bueno, de este, este. Lo decimos. Es una lástima que con Ulcer no tenga la clore vengativa que hace 8 puntos de daño a todos. 8 puntos de daño a todos. 8 puntos de daño a todos. Porque vendría muy muy bien. No, es que voy ahora yo. Rolen. Listo. Y bajamos a todos. Uff, esa es peligrosa. Creo que salió un poco. Creo que ahora puede tener un cobarde en el Toten aquí. Por mi. Lógico. Por toda la argenta. Me viene. Mientras yo vivo. . No, no. Hijo. El deber me llama. Me gustan de mucho las cartas con Escudo Divino, la verdad. Son como si fuese a todo turno. No se que tengo silencia o... O algo que... Como el que cada vez cuando salen se ponen más remate por cada escudo divino O sea, la carta es muy buena Tengo que... ...foco esta, a ver como la mato Vale Tenemos que hacer... Cambiamos al ataque este Y lo dejamos... ...lo caldo A la batalla Y le matamos a ella Este turno como un toque dando todo... ...pues simplemente va a morir Este hotel me está dando muchos problemas Hacemos una pidecita A ver que es una pidecita Unas cosas para hacer mis próximos juegos Vamos a utilizar bastantes cartas para poder usar esto Me pregunto Me pregunto Me pregunto No es una pidecita Pero podemos remontarlo Fácilmente Este día me salen buenas cartas El primero de él solo tenía 3 Bueno, tiene 5 como os he dicho Ahí está ¡Listo! ¡Te das 3 o 3! ¡A la batalla! ¡A la batalla! Aquí tenemos una consagración por si algún tode nos molesta, a ver si encontramos un cuno que nos buffe algo y empezamos a darle caña. Una lástima que no deja la tormenta, porque esa me mataría a los dos. Por ejemplo ahora sigo utilizada la consagración de nuevo. Muchas gracias. A la batalla, a la batalla. Me da agua. Estamos nobles, uno más. Es mi responsabilidad. A la batalla. Las puertas están abiertas. Tengo 5 de daño. Tengo 5 de daño. Tengo esta también. Más esta. A la batalla. Es mi responsabilidad. A la batalla. A la batalla. A la batalla. No me gusta la espina de esto. El deber me llama. A este ritmo. Vale. Justicia es mi responsabilidad. No voy a parar, porque tiene un turno perdido. Me conecta con ataque, es decir que aún me ha entendido el paravocado. A no ser que me hacía algún hechizo, o se ponga el arma y ataque. Tengo que tener cuidado porque tengo casi la mesa saturada. Lo bueno es que esto no me va a sobrevivir porque va a dar por el otro. Bueno, pues empezamos bien el torneo. Lo ligue, ya hemos dicho. Un turnero. Un turnero. Un turnero de torneo así. Y supongo yo que... ...nuestro... ...cambio... ...el colega Sharago subirá a entrenar su partida cuando la juegue. Así que espero que os haya gustado. Y hasta otra.